Encontramos con más en la revista para hablar del alza en la tarifa eléctrica y cómo esto repercute en otros servicios básicos que tenemos en la población. Nos acompaña para hablar del tema Luis Emilio Vargas, él es el jefe de medios de comunicación de Zahuapac. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. Muchas gracias. ¿Qué pasa con el servicio de agua potable? ¿Se ve afectado por esta alza? Bueno, en realidad sí, hay una afectación. Lo que ocurre es que Zahuapac, como usted sabe, tiene una certificación ISO. Y dentro de esa certificación ISO está la mejora continua. Desde hace dos años hemos estado estudiando la manera de bajar nuestros consumos de energía eléctrica. Y es así que nosotros tenemos alrededor de un consumo de 40 millones de kilovatios hora por año. Esto es un monto de aproximadamente, ronda los 3.5 millones de dólares anuales. Entonces, desarrollamos nosotros alternativas para poder bajar estos consumos de energía. Y es así que a partir de este año, a partir de enero, hemos comenzado a implementar nosotros paneles solares en nuestros pozos de producción. Tenemos 79 pozos de producción, que son los que consumen el 95% de esos 40 millones de kilovatios hora por año. Entonces, si hay una afectación, ¿no será tan grave? Nosotros estamos tratando de minimizar. Y por el momento queremos anunciar de que en beneficio de los socios de la cooperativa Zahuapac no vamos a alterar nuestras facturas. ¿No sucede lo mismo con las otras cooperativas de agua en el país? En realidad, creo que sí. Nosotros tenemos una economía transparente, saneada, y con las ideas suficientes para poder desarrollar situaciones que nos permitan disminuir ese consumo de energía eléctrica. Pero ha sido una inversión muy grande, me imagino. Y las otras cooperativas no tienen la envergadura que tiene Zahuapac para hacer ese tipo de inversiones. Afortunadamente, como le he dicho, nosotros estamos trabajando desde hace 38 años. No recibimos nosotros apoyo de ninguna institución gubernamental. Los créditos a los que hemos accedido son de instituciones financieras internacionales. Ahora, de incrementarse la tarifa de luz, ¿tendría que incrementarse también la tarifa del agua automáticamente si es que no hubieran hecho esa inversión en cambiar la fuente de energía? Sí, efectivamente afecta, porque si usted está pagando 3.5 millones anuales por energía eléctrica, usted aumentele el porcentaje de la subida de la energía, entonces va a tener una diferencia. Y normalmente esas diferencias las cargan en la factura final. Pero necesitan ustedes una autorización. Por supuesto, nosotros tenemos, cuando elaboramos nuestra estructura tarifaria, la presentamos a la autoridad nacional, al ministerio, a la autoridad del agua, y son ellos quienes aprueban o desaprueban esa propuesta de elevación. ¿Cómo es que cada seis meses se actualiza la tarifa eléctrica con un monto mínimo y cada cierto tiempo con un monto mayor, como en este caso, y no en el agua? Bueno, en realidad son políticas de Estado en el tema de finanzas del ministerio correspondiente. Nosotros, como le digo, hemos tratado de minimizar esos impactos. ¿Que nos afectan? Sí nos afectan. Pero tratamos de que no se refleje en la factura que llega al asociado de esa agua. ¿En cuánto, hablemos de montos, por favor, les afecta este incremento? En el porcentaje que lo indique la autoridad correspondiente. Lo que yo quiero partir de la idea es que si nosotros gastamos tres millones y medio de dólares al año, ¿no es cierto?, si usted le incrementa lo que corresponde por la autoridad, quiere decir que hay una diferencia y esa es la diferencia que nos afecta. ¿Y lo van a asumir ustedes como costo? Lo estamos asumiendo en el entendido de bajar los kilovatios de consumo. Por eso es que hemos instalado esos paneles pilotos con el objeto de que nuestro consumo de energía no sea el mismo que lo hemos tenido hasta ahora. Ahora, Sahuapac forma parte de la Federación de Cooperativas de Agua. Y ellos están anunciando que van a tomar medidas precisamente ante esta situación. Porque no todas las cooperativas pueden asumir el costo que está asumiendo Sahuapac. ¿Qué medidas podrían ser? ¿Qué podría pasar? Bueno, en realidad, Sahuapac, al igual que las otras cooperativas proveedoras de agua y alcantarillado en la ciudad de Santa Cruz, estamos nucleadas en la Federación de Cooperativas de Agua y Alcantarillado. Y efectivamente, ellos son los que tienen que disponer los reclamos, las medidas, las propuestas. Y nosotros, como un organismo parte de esa federación, nosotros estamos dispuestos a acatar lo que determine esa institución. Ahora, ¿cómo asume Sahuapac cuando le aumentan estos costos fijos? No solamente por una tarifa eléctrica, sino por doble aguinaldo, incrementos salariales, porque el precio está fijo desde hace más de 10 años, tengo entendido, ¿no? Así es. El tema nosotros lo trabajamos para la gestión de 18, lo hemos trabajado a mediados del año 2017. En ese lapso, hemos hecho nosotros un presupuesto y hemos incluido todos estos gastos emergentes de lo que pueden significar dobles aguinaldo o de lo que pueden significar situaciones de contingencia o inesperados, como este incremento en la energía eléctrica. ¿En algún momento se puede volver inviable esta situación? Yo creo que en el caso de Sahuapac, si nosotros continuamos desarrollando y bajando los consumos de energía eléctrica, es posible que podamos nosotros tener una situación un poco más solgada en cuanto al tema financiero. ¿Por cuánto tiempo más? Eso depende de la celeridad con la que Sahuapac pueda encarar estas alternativas de solución en la generación de energía que mueven nuestros 79 pozos de producción de agua. ¿Los paneles solares son la solución en este caso? Entendemos que por el momento sí, hasta que aparezca alguna otra alternativa, porque permanentemente Sahuapac está desarrollando proyectos, anteproyectos que son analizados para finalmente poder ser aplicados. Entonces, para tranquilidad de todos los usuarios, ¿no habrá incremento en la tarifa de agua? Lo he manifestado, lo voy a volver a ratificar una vez más. Sahuapac, con la finalidad de no atentar contra la economía de los socios de la cooperativa Sahuapac, no va a modificar su factura. Bien, muchísimas gracias por esta aclaración importante para tranquilidad de toda la población cruceña.